¡Viene! Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Mis años, tus felicidades De tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte Cuando te quiero Tónde estás amor Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Oye mi amor ¿Sabes cuando te quiero? ¿Cuánto te amo? ¡Chiquita linda! Díselo, díselo Sí, 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 vete lleno Sí, 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 vete lleno Sí, 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 vete lleno Rico, rico ¡Sacuroso! Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño, extraño Extraño, busco a mí Y tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte Cuando te quiero No, ¿dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que lo siento Comenzar No, 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 no Si, sí, 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 sí Si, sí, si, sí Vigo, vigo ¡Sacuroso! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Eso Yo, 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 yo